Una nueva muerte violenta se presenta en Choluteca. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? ¿El móvil del hecho? ¿Tienen avances sobre este hecho violento? Algunas muertes violentas que se han dado últimamente en el departamento, no solamente aquí en la ciudad, tienen que ver con un problema que se dio en Nicaragua a finales del mes de abril, donde fue asesinado el hijo de un individuo que se dedica a narcotráfico. Supuestamente este individuo está en la información de inteligencia que nosotros hemos recibido. Este individuo, el padre de este difunto, ha soltado una gran cantidad de dinero, supuestamente, para que todos aquellos individuos que participaron en el asesinato de su hijo sean asesinados. Entonces, como Policía Nacional, igual que con los entes de inteligencia, a muchas personas de estas que están en ese listado, se les ha avisado que tienen ese problema. Aquí no los podemos judicializar y ni los podemos detener porque no tenemos nada en contra de ellos. Legalmente no hay nada. Pero sí les avisamos que ellos están en una lista y que lo mejor es que huyan de la ciudad o del departamento, busquen algo más que hacer, porque los van a asignar. Nosotros no le podríamos dar seguridad a todo este tipo de personas porque se trata ya de pleito de carteles de la droga. ¿Y lo que pasó ayer tiene que ver con lo que usted menciona? Según los organismos de inteligencia, sí tiene que ver. Tiene que ver. Entonces, ahí se está investigando, se está ahondando más en este tema. Sentimos el dolor de la familia, pero las cosas se tienen que decir como son. ¿Su comisionado significa que esto no termina con lo de ayer? Probablemente van a presentarse más muertes violentas en Chuluté. Sí, sí, sí. Y es lo que queremos evitar. Por eso es que estamos alertando a estas personas. Tanto del lado de San Juan.